Bueno, aquí están mis gallinas, vídeo nuevo, aquí está el gato Y una cosa, me estoy fijando, esta gallina tiene 4 años y pues ya conmigo 4 años Y... aquí está la otra, y pues estos se conocen Y me he fijado que todas las gallinas que están en un gallinero Y luego vienen otras, pues las gallinas más mayores o aunque sean más pequeñas y vengan otras Son las que están en el gallinero, son las alfas Pero que me he dado cuenta que las gallinas rojas realmente son las alfas, las hembras alfas Porque las gallinas blancas atacan también por el territorio Pero estas son las que... las alfas, no sé por qué me da, no sé qué vibras me da Pero estas son las alfas Esta está un poco débil, bueno, porque... o un poco así más tranquila porque ella es mayor Tiene 4 años, igual hasta 5 Aquí están estas Se van a pegar un vuelo Se van a pegar un vuelo que no me va a dar ni gracia, eh Chicas, ¿qué pasa? Este, el gallo negro trincando es una gallina Gua, en fin lo he conseguido La ley de la vida, aquí están todas tranquilas Chicas...